Nosotros somos la contrabanda, mi compadre Eugenio Royale en los teclados y mi compadre DJ Yastek en la tornamesa y también en las voces. Esto se llama Plato Plumo. Nuestro sol se ha ido. Nuestro sol se ha ocultado y nos ha dejado sumidos en las sombras. Recuerdo aquel tiempo, incluso el momento Se escuchaba el mambo dentro del radio de acuelo Y el firmamento brillaba eterno Seria la inocencia, la impaciencia, el sentimiento Fieles caballeros, distinguidas damas Balas de palabras abiertas, moradas, ideas ventiladas Estrechos miradas, guardias y peladas De la nada armadas, siquiera distinto Pintaba a un pinto Insta se hacía hinco grande, era el culto extinto Si es que era lindo, fluya ese lingo Un horizonte limpio de aroco, acuerdo y jugo Segaron las flores pero aún cae rocío Aún los míos propios ya que no se han sido Calma y quietud para saltar hacia el vacío Y tanta fortaleza si se atravesaba un lío Por gloria y patria Por todo lo que amamos y consideramos un tesoro Cuando se apreciaba y fomentaba realidad Cuando la mentira era opacada por verdad Tenía sentido cívico una sociedad Cuando diferencia resultaba afinidad Cuando retumbaba del salón el son Cuando se alimentaba la emoción Cuando los puños eran protección Cuando era sincera la afición Si que eran claras esas las caras Espatas, yalas, regular, malas Sinceras, ganas, súpidas, planas Bajadas, planas, estúpidas ramas Oh, 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 oh Gloria y patria Oh, 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 oh Gloria y patria Oh, 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 oh Gloria y patria Cuando el verso resultaba intenso Cuando el verso resultaba trapiezo Cuando la pasión resultaba en porción Cuando tradición era educación Identidad víctima de una aristocracia Estado fallido pintado de democracia Necesidad impuesta debajo de elegancia Simples aires Lo que antes fuera fragancia Hombro y lomo, por gloria y patria Todo lo que amamos y consideramos un tesoro Hombro y lomo por ignorancia Todo lo que amamos y consideramos un tesoro Bandera, bandera de México Legado de nuestros héroes Símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia Que hacen de nuestra patria la nación independiente Humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia Firmes, cabrones Oh, armamos unos whiskeys ¿Por qué no? Ya es de una y media, ya es legal En las universidades, toman Los que nos empiezan a tomar ayer la uni Fuerte ya es jueves Ya después de las dos ya las obligaciones